Suena para ti otro tremendo exitazo Para que visita Yeah Ajá Uh Fiscal Redero Si Elición Burga, la gente dice Miguel Corporación en 10 Roda de cero Vamos a ver el príncipe Ahí Pedí mi bendón con locura Pero no Supiste corresponderme Pedí Mi amor con ternura Pero no Supiste corresponderme Ahora llora por mi querer Nada puede ser por tu amor Cuando yo te di mi querer Ahora juegas con mi amor Pero ya es tarde mujer Nada puede ser por tu amor Cuando yo te di mi querer Ahora juegas con mi amor Y te di mis besos y me locura mover Y no supiste corresponderme Para Luis Cotrina Para Luis Cotrina Como dice Si Para amiga Talía Talitali Salud para Chanchela de Cielo Los hermanos Chiquillo Kierzo Chanchera en el cielo Recuerdo ese marido Chiquillo Gerson Perdí mi maldón con locura Pero no supiste corresponderme Perdí mi amor con ternura Pero no supiste corresponderme Ahora llora por mi querer Nada puede hacer por tu amor Cuando yo te di mi querer Ahora juegas con mi amor Pero ya es tarde mujer Nada puede hacer por tu amor Cuando yo te di mi querer Ahora juegas con mi amor Chiquilla Leslie Salva la entedor Oye vasitos La entedor La entedor ¿De qué salen a qué? Sí, sí, sí Para Luis Cieza Amigo, tú no sabes lo que yo siento dentro de mí Un dolor Y sabes tú Amigo, tú no sabes lo que yo siento dentro de mí Un dolor Y sabes tú Si supieras lo que yo sufro Si supieras lo que yo sufro Aquí dentro de mi corazón Recién comprenderías tú Es por eso que es esta noche Quiero emborracharme Tengo una pena En esta mala vida Sufra en mi alma Por eso me emborracho Ahora estoy tomando Con todos mis amigos Con todos mis amigos Amigo, tú no sabes lo que yo siento dentro de mí Amigo, tú no sabes lo que yo siento dentro de mí Amigo, tú no sabes lo que yo siento dentro de mí Ahora estoy tomando Ahora estoy tomando Cantando a mis amigos Para Cancha Olímpico Futurera Producciones Llerito Will La gente Camalito Corporación El 10 Super, la gente Piquera Oye Culín Para Disco Centro The Queen Con la mano para arriba 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 Todo por el mundo Que de Comunicaciones Manuelito Otra María García Mi tío García La leyenda Y no sabes cuánto te amo mi amor Cuánto te extraño Para Merly Rojas A tu amiga Fátima Para la gente del 9 de octubre La gente del 9 de octubre Para Adrián Camacho Yo quiero tanto Y quiero que sepan Que ando tomando Yo en las cantinas Si me emborracho Si me emborracho Es para olvidarte Es para arrancarte De mi corazón De mi corazón ¿A qué le importa? Si se va acabando Esta mi vida La estoy destrozando En cada vaso Que tomo ya se va Mi vida ya se va Tomando licor Vasitos de licor Ando tomando por ti Mi amor Ando sufriendo Para la familia Peña Para Chochi en el cielo Con mucho cariño Para Rita A tus parias Suco de suco Suco de suco Suco de suco Suco de suco Y quiero tanto Yo en las cantinas Si me emborracho Es para olvidarte Es para arrancarte De mi corazón ¿A qué le importa? Si se va acabando Que esta mi vida La estoy destrozando En cada vaso Que tomo ya se va Mi vida ya se va Tomando licor Vasitos de licor Para Isabel y para el lindo La gente de la cachina Ok Y tenor ¿Qué me echaron aquí? Lixo Vasitos de licor Vasitos de licor Testigos de mi amor Ella es culpable Vasitos de licor Vasitos de licor Testigos de mi amor Ella es culpable Manos arriba Manos arriba Por eso Del duque Duque vacílate Pachín Así Bueno Ya que te vayas solita El polpete Vaya solita Por aquí Que están ganas La gente La intenor Ahora vino Michelle Gordito Cristian Mucho Bote Buena Cristian Chiquillo Bote No te molestas Muy bien No te molestas 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 Gracias.